Hola, les habla Carolina McAllister desde el sitio de VisionWorks en el Familia de Hogar Expo. Hoy con grandes sorpresas porque VisionWorks está ofreciendo revisión de la vista totalmente gratis y la oportunidad de ganarse 5 tarjetas de regalo de VisionWorks, cada una de 100 dólares. Un examen de la vista es una de las importantes medidas que usted puede tomar para proteger su visión. Así que, ¿qué esperan? Vengan ahora mismo al Familia de Hogar Expo en la 109 y la Coral Way y hace tu revisión de la vista completamente gratis. Me encuentro con Pedro Fernández que ya se ha hecho este examen. Oye, gracias Carolina y gracias a VisionWorks por estos exámenes que nos hacen. De verdad que son mucha ayuda, son exámenes gratis para mí y para toda mi familia. Estamos muy contentos y tienen muy buenos precios en las monturas y en los lentos, así que yo estoy muy contento con VisionWorks. Muchísimas gracias, Pedro. Ya lo oyeron amigos, vengan ahora mismo al sitio de VisionWorks en la feria que tenemos hoy aquí de la Familia de Hogar, en la 109 y Coral Way, la entrada y el parqueo totalmente gratis.